Reflexiones de Vida con Omar Zúñiga. No olvides suscribirte. Nuevamente con ustedes, Reflexiones de Vida. Soy Omar Zúñiga para acompañarles con la reflexión de hoy. Nadie es inmune, y el texto bíblico lo encontramos en Isaías 38, 14, y nos dice, Chillé como colondrina, como grulla, me quejé como paloma, mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Angustiado estoy. Señor, acude en mi ayuda. Una mala comprensión de la fe es peligrosa. Nadie es inmune al desánimo ni a la depresión. He mencionado intencionalmente en los últimos días ejemplos de pastores que han recurrido al suicidio como un intento desesperado de salir de los conflictos que viven. Esto es algo común en personas que no piden ayuda a tiempo. Larry Delon, de 60 años, era pastor de la iglesia de Ballet Presbyterian del sur de Arizona, mas sin embargo fue encontrado muerto después de suicidarse con un disparo en la cabeza en un parque de la ciudad de Grimbalet, una ciudad que está a 60 kilómetros al norte de Nogales, frontera con México. Una de sus filigreses recordó que en el último sermón que él había predicado, Larry les había dejado un desafío a quienes lo escuchaban. Les había dicho y pedido a todos los que estaban ahí tener una conversación con alguien fuera de la iglesia, una conversación donde sólo escuchara, tal vez porque él mismo tenía una gran necesidad de un oído amigo con tiempo para escuchar. Un psicólogo especializado en conflictos de adolescentes dijo un día, con tal desparpajo. Cada seis meses voy a ver a un compañero psicólogo para que me escuche y evalúe mi estabilidad psicológica. Y se le preguntó, ¿por qué lo haces? Y él respondió, porque no quiero volverme loco. Necesito descargar toda la carga emocional que llevo. No es posible que alguien normal se mantenga estable recibiendo tantos problemas de otros. Fue una gran lección. Lamentablemente, muchas personas, especialmente pastores, creen que no deben recurrir a nadie y que sólo Dios debe ayudarlos. Creo que Dios ayuda. Pero también creo que los brazos de personas honestas que ayudan se convierten en los brazos de Dios para que los creyentes que están dispuestos a entender que Dios tiene muchas formas de ayudar a quienes están dispuestos a solicitarlo. Una mala comprensión de la fe lleva a la presunción, y a partir de ahí, dar un paso hacia la depresión, la angustia y el desánimo. Pedir ayuda no nos hace menos. Al contrario, nos hace fuertes y nos acerca más a Dios. Esto ha sido reflexiones de vida. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Quizás alguien esté necesitando tu ayuda. Tú puedes hacer el canal para que esa persona no se quite la vida. O busque de Dios y piense que es lo más importante para Dios en este mundo. Y no olvides, entrega tu corazón a Dios antes que sea demasiado tarde porque Él viene muy pronto. Que el Señor te bendiga. Aula 7 presentó Reflexiones de Vida Aula 7 presentó Reflexiones de Vida